Ven amigo, es momento que doblemos juntos, así es, te voy a colocar a continuación una escena de la bella durmiente ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Doblar a la bella durmiente, ya lleva efectos de sonido, ya lleva musicalización Únicamente fíjate en la bella durmiente, pone los chistes que tú quieras, ¿ok? Puedes ensayarlo ¿Qué va a pasar? Voy a reaccionar a los mejores dúos y los voy a colocar aquí en TikTok Pero además voy a colocarlos al final de cada video que yo suba a mi canal de YouTube Y los voy a compartir en las historias de Instagram y Facebook Así que, ¿listo? Tres, dos, uno, a doblar, se ha dicho ¡Oh! ¡Mi vestido! ¿Qué tatañas? Ah, que si me gustó, no, pero lo que importa es el detalle Lo verdaderamente importante es el agua de calzón ¿Cómo dices? Sí, agua de toloache, eso nunca falla